Y volvemos a Tafalla. Ayer, en el seno de la Junta Local de Seguridad, responsables de Policía Municipal, Policía Foral, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, firmaron el protocolo de colaboración para la atención policial de mujeres maltratadas en el municipio. Este protocolo plasma, por escrito, una labor que ya realizaba la Policía Local de Tafalla en materia de violencia contra las mujeres. Su firma es un paso necesario, junto con la adhesión del protocolo de colaboración y coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, para poder solicitar al Gobierno del Estado la incorporación de la Policía Local de Tafalla a BioGEN, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Esta herramienta permite la coordinación y el intercambio de información actualizada entre los diferentes cuerpos de seguridad, para el seguimiento y evaluación individualizada de las víctimas de violencia de género. La Junta estuvo presidida por el alcalde de Tafalla, Jesús Maírez, la Unidad de Coordinación de Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno, que recibió un agradecimiento expreso por parte de los presentes.